Déjenme decirles que está haciendo un calor impresionante, estoy brillosa Es impresionante el calor que hace aquí Pero es impresionante lo que amo esta ciudad Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contenta nuevamente de estar por aquí trayéndoles un nuevo video Ok, después de esa hermosa introducción que les hice Vengo a hablarles de los aceites de coco Resulta fácilmente que en los últimos días compré un aceite prensado, bueno, hecho en frío Y tengo uno prensado en calor y que se conoce como aceite de coco refinado Y el otro se conoce como aceite de coco extra virgen, prensado frío Entonces yo utilizo los dos y yo quise traer las diferencias y similitudes de estos aceites Entonces quiero confrontarlos, ver cuál es la diferencia porque existen tantas clases de aceites Y realmente cuál le hace bien a nuestro cabello, por decirlo así Entonces vamos a empezar Ah, pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video Y continuamos Aquí tengo los dos aceites Este es el que está prensado en calor, el refinado Y este es el extra virgen que es prensado en calor Quiero contarles una anécdota que estos dos aceites Voy a contarles porque es súper salvo Estos dos aceites los compré juntos al mismo tiempo Sin embargo mira por dónde va este aceite Y mira por dónde va este aceite Se ve bastante la diferencia Cualquiera diría que gasto demasiado aceite de coco Pero no Resulta por así que acontece que como ese aceite de coco huele tan delicioso Huele a coco puro, literal Resulta que mi sobrinito lo agarró Lo dejó mal tapado Y se me regó absolutamente todo O sea, cuando yo me vine a dar cuenta El aceite de coco estaba así, goteando Porque esto se abre así Y estaba goteando por aquí porque estaba todo lleno Se estaba regando y cuando yo le dije Uy, huele a coco Y resulta que efectivamente se estaba, bueno Se había regado todo el aceite en el suelo Después de ese pequeño story time que les hice Vamos a explicarles las diferencias Primero que todo, ambos aceites tienen una diferencia Si yo ingreso este aceite de coco a la nevera Se pone duro, en cambio este no Voy a tomar una foto y la pondré por aquí Otra de las cosas es su olor El olor de este es un poquito más artificial Huele a coco como esencia de coco prácticamente A diferencia de este, que este sí huele demasiado natural ¿No te das cuenta cuando un aceite es extra virgen? Por su olor y por su textura Pero primero que todo, por su olor Ese huele como esencia de coco, huele como medio artificial Este huele a coco puro literal Otra de las diferencias que encontramos Es que miren el tamaño Este tiene aproximadamente 135 mililitros Esto no sé cuánto es Esto no dice cuánto tiene en general Pero por ojo se ve que este es más grande que este Y una de las diferencias radica ahí Este, adivinen cuánto me costó A ver, después voy a dar 5 segundos Este me costó 9 mil pesos colombiano Y este, que es más pequeño Miren, es más pequeño Me costó 30 mil pesos colombiano Ahí radica la diferencia Y ahí es donde uno dice Que tiene este que es más caro, más pequeñito Y que tiene el otro que es más grande Y más económico, ¿no? Entonces, una de las diferencias es que el aceite de coco Extra virgen, se obtiene de prensar la pulpa del coco Sin que intervenga ningún factor físico ni química Es decir, es totalmente natural Y Dos horas después Se hace prensado en frío Por el contrario El aceite de coco refinado Es uno de los aceites más procesados Para hacer ya ácido desodorizado Ya ácido blanqueado Para perder su olor, su color No sé si alcanzan a ver que esto se ve azul El aceite es color azul Este Es color transparente Este sí es transparente Además, se hace así para alargar su durabilidad En este también intervienen agentes físicos y químicos Para mantenerlo siempre líquido Entonces, si lo metes a la nevera No va a cambiar su estado Esa es otra de las cosas que quería decir Si he tenido aceites naturales Y mientras que he tenido este aceite natural La verdad que no pasa de dos meses Este tipo de aceites que yo he comprado Que los he utilizado bastante Y no voy a negarlo Me ha durado hasta un año Así con su olor Y todo Entonces, ahí también radica una diferencia ¿No? Que uno es 100% natural Que no intervienen agentes físicos Ni químicos Ni nada Solo las propiedades Naturales de la pulpa de coco Y el otro Si tiene agentes físicos y químicos Que hacen que alargue su durabilidad Para que lo cubre más Otra de las diferencias que encontré Es que este aceite de coco natural Puede ser utilizado Para la culinaria Porque al ser 100% natural Que puedes hacer aceite de coco Y literal Va a ser súper natural O sea, a mí me gustaría Que ustedes no vean esto Yo sé que muchas han tenido Aceite de coco natural Y saben Pero es que Huele, huele delicioso Huele Es que huele delicioso De verdad que sí Entonces puedes utilizarlo Para la culinaria A diferencia de este Que muchos leí Que el refinado No lo utilicen Porque como tiene químicos Tiene agentes físicos Entonces lo mejor es que no Para no causar ningún daño Súper bueno Uno de los beneficios Que encontré Del aceite de coco extra virgen Es que por ser 100% natural Y que no intervenga Ningún agentes físicos Ni químicos Tiene altas propiedades Antioxidantes Antimicrobianas Antimicrobianas Y anti-inflamatorias Que para el uso tópico Es decir Para que lo utilices Como desmaquillante Para cicatrices Es muy bueno Y recomendable Yo técnicamente Este aceite no lo utilizo Para nada de la piel Porque tengo la piel grasa Entonces siento que le aporta Más grasa No me gusta Pero miren Qué dato tan importante Acabo de leer Ahora surge una pregunta Muy importante ¿Cuál de los dos Es el mejor? Yo creo que todo depende Del uso que le queremos dar Y los objetivos que queremos Encontrar con este aceite Es importante aclarar Obvio Que el hecho De que un aceite Sea refinado No quiere decir Que sea dañino Para nada Quiere decir Que su textura Su olor Su sabor Han sido modificados Con agentes químicos Y físicos Que de una u otra manera No pueden ser O sea No son tan dañinos Para el organismo O para lo que lo ven O sea Entonces no es tan malo Utilizar este tipo de aceites Pero yo sigo recomendando Lo natural Pero si ustedes me ponen Una que los recomiende ¿Cuál es mejor? Yo les recomiendo El aceite de coco Que es prensado en frío Es un proceso Más natural Menos invasivo Donde se conservan Todas las propiedades Naturales del coco Aunque suele ser Más costoso Porque es un proceso Más lento Para las empresas Que lo producen Por eso Este potecito Me costó 30 mil pesos colombianos Los que son prensados en calor Me costó 9 mil pesos colombianos Es más grande A las empresas Les sale mejor Producirlo Porque es directamente Proporcional La misma cantidad De cocos que usan Es la misma cantidad De aceites que producen A diferencia Del que es extravillo De un coquito Salen como un medio aceite Lo digo Porque una vez Mi cuñada Hizo aceite de coco En su casa Me regaló un poquito Y me dijo que De un coco grandecito Le había salido Medio potecito De esto Le había salido Menos de la mitad Como por aquí Entonces ahí Tú te das cuenta Pues entonces Yo lo que les recomiendo Es que compren Y que mejor Ustedes creen que le caiga O sea Todo es lo que nosotros Creamos también Creo que eso es importante Claro Si tú crees que te va a caer mal El refinado Por esto Y por lo otro Entonces no lo utilices Utiliza mejor el extravirgen Pero si crees que los dos Te van a caer mal Porque hay personas Que dicen que el aceite De coco es malo Entonces No lo utilices Porque todo es lo que Nosotros creamos De una u otra manera Entonces En mi caso Pues yo Soy muy creyente En las cosas O sea Soy muy creyente Que si yo digo Que me cae bien Me cae bien Últimamente Estoy utilizando más Este para mis tratamientos Y todo Entonces Voy a aplicarme Un poquito Para ver Miren Voy a echármela aquí No sé si se alcance A apreciar Como tiene mi cabello Una mitad Me voy a aplicar este Miren niños Esto es muy importante Aclarar El aceite de coco Ni ningún aceite Se echa directamente En el cuero cabelludo Un centímetro Abajo del cuero cabelludo Es lo que yo siempre Entonces Quería decir eso Ah También es importante Que el aceite No está tanto Para hidratar Sino para sellar La hidratación Ok Quería decir Entonces Aquí me eché Este No sé Si cambió Digamos que sí Y voy a echarme Este Miren su textura Es un olor Me decimos Y voy a aplicar Bueno Yo que lo estoy viendo Directamente La verdad Que sí Si cambia bastante La verdad Es muy importante No sé así Y Y Hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Demasiado Que puedan encontrar Las diferencias Y similitudes Puedan investigar más Sobre estos dos aceites Si me faltó algo Si ustedes creen Que dije algo Que no era Si todo Déjenmelo saber ahí En los comentarios Que yo siempre estoy leyendo Y aunque me demora Un poquito En contestar En los comentarios Yo siempre estoy respondiendo Si eres nuevo por aquí Mucho gusto Me presento Mi nombre es Vivian Valencia Más conocida como La pelea apretada Es un gusto Que estés por aquí Suscríbete Darle like Comenta Y haz todo eso Que se hace en YouTube Haz todo eso Que se hace en YouTube Estoy muy contenta Yo siempre lo digo Yo sé que a veces Me pierdo de YouTube Pero aquí estoy Recuerda que la vida es hermosa Que siempre hay motivos Para sonreír Que Dios te bendiga Siempre Que la vida siempre Sonrea a tu favor Te regales muchas cosas buenas Que el universo siempre Con su vida a tu favor Y Hasta el próximo video Chao Chao Chau 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 Chau